Hay muchos tipos de talento, ¿no? No te sabría decir exactamente cómo definir talento, ¿no? A lo mejor es ejecutar algo empleando muchas menos horas que la media, digamos, ¿no? La facilidad en hacer según qué golpes, es difícil decir claramente lo que es definir talento. Pero yo creo que un poco se nace con el talento, ¿no? Alguien coordinado, con claridad de ideas, claridad en la cabeza, yo creo que puede ser más talentoso que otro, ¿no? Y luego, pues, obviamente se puede ir mejorando y trabajando en ello, ¿no? Pero mucha parte del talento yo creo que se nace. El chino tenía una habilidad increíble, o sea, era capaz de sacarte el tiro con la mayor naturalidad. Él lo difícil lo podía transformar en algo muy fácil. Yo lo tuve como compañero y me acuerdo cuando él fue número uno del mundo, que fue a Monsetti y me hizo correr por toda la cancha. Es que era muy diferente el zurdo con rega dos manos. Bueno, va a ser difícil que uno diga que va a salir un gol parecido a Barcelona. All-rounder, could play on any surface, a spectacular mover, a great transition from baseline to the net, no less than a tennis technical genius. Y salía magia de su raqueta. Creo que era una persona que la gente iba a ver y que, y sobre todo la gente que sabía el tenis, porque sabíamos que tenía talento que muy poca gente tiene. Lo bueno es tener un referente, tener un espejo y decir que un chileno puede, que un chileno le llevó. Yo también quería estar ahí donde estaba él. Cuando yo estaba creciendo, él ya estaba entre los mejores del mundo. Me encantaba la aceleración que tenía, me encantaba la prestancia que tenía en la cancha. De las pocas personas que vi que cuando jugaba con Agassi no se le achicaba. Es más, él se le paraba enfrente como si estuviera jugando con el hermano. Se podía definir como un medio genio, ¿no? Era un jugador que tenía muchísimo talento, que tanto de derecha como de revés. Era impresionante y yo creo que también era muy ganador. Tenía prácticamente dos derechas, mucho talento. Al ser zurdo te complicaba mucho las cosas y yo creo que era el jugador con más talento que he visto nunca en la vida. ¿Qué mensaje de Ríos? De Ríos es, como jugador, un talento único. Un talento único, me hace acordar mucho la época de un amigo, de John McEnroe. Y tiene eso lo que necesitan ser los números uno del mundo, fríos en los momentos importantes. De Sampras y Ríos son los dos mejores jugadores del mundo, así que me impresiona. ¿Cómo se recuerdan de Marcelo Ríos y Nicolás Massú? ¿Cómo se recuerdan de estos jugadores? I never got to play against Ríos, unfortunately, but me and my brother, we both loved watching him growing up. He was very, he was a fun guy to watch, unbelievably talented. So we enjoyed watching him when we were growing up, but I never got to play against him. ¡Largo! ¡Adentro! ¡Espirio, mío! ¡Adentro! ¡Espirio, mío! ¡Espirio, mío! ¡Fuerza! ¡Qué grande! ¡Grandes, lloratores! Extraordinaria la jugada de Marcelo. Estamos repitiendo, ahí va en carrera, en carrera, mete la raqueta por abajo, con spin. ¡Qué grande! Hoy le hizo una gilet. Miren, la cara de satisfacción de Marcelo. ¡Claro! ¡Fifteen, 30! ¡Qué buena! ¡Qué grande! ¡Qué lindo tiro! ¡Grandes, lloratores! Ayer hizo una similar, una igual, yo diría que calcada. También frente al partido a Gaudensi, cuando estábamos repitiendo. Con spin. Es que así, Gabriel, también, cuando tú, todo lo que tú piensas, por muy exigente que sea, tú, lo que tú quieres hacer y funciona, no hay mucho, no hay mucho que hacer contra eso. No, y Marcelo, cuando juega bien, empieza a... ¡Ay, ay, ay! Diego, va mal. Un trópico, está bueno. ¡Grandes, lloratores! De espaldas, casi. ¡Qué gran jugada! Esta hay que anotarla, señor director. ¡Qué buena! Y crearle más problemas a Marcelo. Con una mano, qué muñeca. Una jugada, pero impresionante, porque el público ya estaba aplaudiendo esta volea que ya se la daba más. De rebojo. Buena. Buen maestro. Ahí, señor director. Qué buen pase. Maravilloso. Maravilloso como don Javier. Estoy bien. De película. Devolviéndole un poquito todos los golpes con efectos que ya ha ejecutado Santoro. Ahí está la repetición. Y ahora es Marcelo. Maravilloso como don Javier. 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 El público realmente enloquecido y no es para menos Ahí dice el match con Slice, dos iguales ¡Oh! 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 ¡Huuge off break! ¡30, 15! Cheeky maestro Just watch this because it doesn't come forward towards Clavet at all There's so much underspin and sidespin That goes back This week's Mercedes Benz play of the week features Marcelo Rios for this sensational rally Agility, placement and touch astound the crowd And that was the Mercedes Benz play Two blocks I had to start with, I had no idea No matter how many kids will come forward I need them to come forward Yeah, no matter how many kids will come forward I do not have to come forward I have to take a ride Y el deseo de que esa pelota se hubiera ido Qué bárbaro, sensacional lo de Ríos, se creció, el chino tiene un mini break Y tiene set point con dos saques Y un tiro ganador más, 20 Fantástico lo que está jugando Ríos en estos últimos pasajes del primer set A ver, un buen primer saque, abierto con buen slice Sacar a Agassi del centro y aprovecharlo ¡Aplausos! Para el chino Ríos, un set increíble Aplausos para Ríos La jugada del partido De la semana y del torneo, diría yo ¡Qué increíble! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Llegó? ¿Iba a llegar? ¡Uh, Marcelo Ríos! ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Hacíamos... Hacía, Luria, mucho tiempo, me dice que no veíamos una jugación tan buena. En los mejores tiempos de Marcelo Ríos, nos acostumbró él a hacer estas cosas tan chilesas, cosas sorprendentes, pero... ¡Ah! La muñeca. Esa muñeca privilegiada de Marcelo, que a mí me deslumbraba siempre cuando era jugador del circuito. Eso es increíble. Mira. Eso también es muy bueno porque va muy cerca la línea de fondo. Se pasó. ...americano es 5 a 4. Marcelo Ríos vendrá a servir por el campeonato y para ser número uno del mundo a continuación. Por el partido. Por el campeonato y por ser número uno. ¿Cuántas veces alguien puede contar esta historia? No muchas. Pero público chileno, si eso ocurre, por favor sean tranquilos. No cometan desmanes para celebrar a Ríos. Porque esto no se compadece con nada. Esto es muy importante, hay que reflexionarlo, hay que lograr sacar lecciones de esto y ser realmente maduro y por favor no expresarlo en la forma negativa. Y los chicos jóvenes que sigan ejemplos de un Ríos que fue frío, controlado, valiente, lo ha tenido todo hoy día. 15-0. Y a tres puntos ya contamos de ser número uno. Tres puntos del partido, de ser número uno y de ganar este campeonato. en la línea 30-0. Hay una tensión tremenda aquí en Kiviske. Una gran emoción. Uy, uy. Ese fue el saque de corda, el otro decía, de nervios. De nervios, de nervios de Ríos. No le quiso dar más efecto y le enganchó con el marco. Esa pelota falló fuera. 30-15 de Ríos. No lo puede creer. O tocó o falló por muy poco. Pero era hora de que le dieran un punto haga así que ha tenido dificultad de ganarlos. Sebastián no ha ganado muchos puntos con el servicio de Ríos. Sebastián, qué orgullo para el país. Qué orgullo para Ríos y para el tenis chileno. Qué momento. No. No.